Se va a casar mi vecina Con un chico que conozco yo Oh, que guahuanco Él dice que ella es muy buena Y que siempre él será feliz Ay, ay, ay Un seco que le di ¡Ecuad! Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco y ella fue mi vecina Piénsalo bien Esta noche pasando por la casa de mi vecina En su venta le entró un hombre Y con ella se le envía Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco y ella fue mi vecina Piénsalo bien Piénsalo bien Esta noche parando en la escalera de mi casa Nubia me invitaba para si lavaba la escalda Piénsalo bien Piénsalo bien Yo la conozco y ella fue mi vecina Piénsalo bien Piénsalo bien ¡Arráncalo bien! 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 ¡Qué rico! Tú no sabes que yo sé, hay que problemas tiene usted Tú no sabes que yo sé, hay que problemas tiene usted Óigame, tú no sabes que yo sé, hay que problemas tiene usted Tú no sabes que yo sé, hay que problemas tiene usted ¡Vámonos! 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 Gracias.